Radio Superación, medio y medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Transmite desde la capital del estado de Oaxaca, en el sur sureste de la República Mexicana. Nos escuchas en www.radiosuperaciónsmc.com Bienvenidos a Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. 16 años de llegar a tu sentido y sensibilidad auditiva. Como están queridos amigos de Radio Superación, desde la República Argentina los saluda Juan Pablo Peralta, corresponsal, exclusivo de SMC Noticias México, Argentina, España, Brasil y Estados Unidos. Un orgullo en particular para mí y para todos los oyentes que tienen nuestra señal en este país, por ese espíritu que es el medio, la voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía toda. Una emisora que desde 2004 fue fundada por el Editorial Corporativo de Medios de Comunicación de México y que nunca perdió esa idea de mancomunarnos, de estar unidos a través de la información, de la música y que en todos nosotros produce un orgullo, tanto como trabajadores de SMC Noticias México, de la propia Radio Superación y también oyentes. El cariño para todos ustedes. En la calle, en un kiosco, en un bar, en el living, viajando, charlando, jugando, compartiendo, solo, con amigos, con tu novia, con tu novio, en cada esquina, a cada momento, siempre lista para vos. En cada esquina tenés una oportunidad para disfrutar tu Coca-Cola, siempre fría, siempre amada. Destapá una Coca-Cola, destapá felicidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con mi gusto de saludarles a este micrófono, su servidor y amigo, Cornelio Marlin Cruz, quien les dice, gracias por el favor de su preferencia. Estás en Radio Superación, esperando que nuestra programación sea de tu completo agrado. Un agasajo para tus oídos. Un saludo cordial desde la capital del estado de Oaxaca, en el sur de la República Mexicana, y transmitiendo, gracias a la tecnología para todo el mundo. Les envío un saludo cordial y un abrazo virtual fraterno. Gracias por su preferencia. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Nadie sale campeón solo. Ni Diego en el 86, que sin ese gol del burro en la final, no hubiera levantado la copa. ¿O no? Kempes lo tenía a filiol. Y Argentina te tiene a vos. Y te necesita para ganar. Hoy tenemos el partido más difícil de nuestra historia. El más difícil que alguna vez nos haya tocado jugar. ¿Sabes por qué? Porque los argentinos no sabíamos lo que significaba extrañar hasta hoy. Extrañar a nuestros viejos. Extrañar a nuestros amigos. A nuestros hermanos. Nuestros sobrinos. O a nuestro amor. Nunca se nos cruzó por la cabeza que dos potencias como Italia o España pierdan el partido antes que nosotros. Y cómo duele. Porque en nuestro equipo somos todos hijos y nietos de todos ellos. Esto no queda acá. Por eso, haceme caso. Dale bola a los capitanes que ya se pusieron de acuerdo. Respetá la distancia. No salgas a cualquier lado. Que quedás en offside y perjudicás al equipo. Que esté encerrado concentrando hace días para ganar. ¡Volvete a tu casa, pelotino! No discutas por el chat. Que el partido es largo y la camarilla no suma para ser el campeón. Mirá a toda la gente que te banca afuera. ¡Gracias! Hay médicos y policías que se exponen todos los días por si vos te lesionás. No se amontonen todos arriba o abajo. A la Argentina les sobra espacio. Toquen, pero guarda con la mano. Abran la cancha. Ventilen cada vez que puedan. Porque aunque parezca que el rival no existe, es peligrosísimo a la hora de atacar. ¿Y vos? ¿No darías las dos copas que tenemos por ganar esta? Pensá en tus viejos y en tus abuelos. Cuando todo esto termine. Y ya no tengan que rezar. ¡Vamos, Argentina! Esto va en serio. Cueste lo que cueste. Este partido lo ganamos jugando en equipo. Porque en este país hay una fuerza que es más fuerte que cualquier pandemia. La de volver a encontrarnos. Adentro de la cancha. O en cualquier otro lugar. AMANTES DEL FÚTBOL ARGENTINO ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? ¿Has visto la cantidad de precios diferentes que hay para la misma habitación? Tribago te ayuda a comparar los precios de más de 700.000 hoteles en más de 175 páginas web. En vez de perder tiempo y dinero, Tribago te lo hace fácil para que encuentres tu hotel ideal al mejor precio. Solo entra a tribago.com y escribe tu destino. Selecciona en dos clics la fecha de llegada y salida y busca. Así de simple. Tribago busca al instante entre cientos de páginas web y te muestra los hoteles disponibles. Selecciona el precio máximo que quieres gastar, elige el número de estrellas o filtra por las puntuaciones de los usuarios. Tribago te muestra los diferentes precios disponibles para una misma habitación. Así puedes estar seguro de encontrar tu hotel ideal al mejor precio. En tribago.com Hotel Tribago Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Al Ritmo del Albañil, transmitiendo totalmente en vivo desde nuestra cabina. Para mí es un gusto recibirlos y ponerme en contacto con ustedes a través de este programa que está dedicado especialmente a toda esa mano de obra que siempre nos acompaña en la construcción. Es un gusto recibirlos, recibir sus mensajes. Muchas gracias, les ha gustado bastante este programa. Gracias por su preferencia, gracias por sus comentarios. Eso nos motiva a querer seguir trabajando en este tipo de programas. Pues amigos, los invito a que vayamos a escuchar nuestra melodía. Respetable público, lucharán a dos de tres caídas y el único elemento. Respetable público, lucharán a dos de tres caídas y el joyer. Respetable público, lucharán a dos de tres, como... Sal poца pasce. Respetable público, lucharán a dos de tres, con designing. Es un mundo durmón. Solo domicilita. Respetable público, elmes, solamente en ese momento. Trabajo con todos los roles sur 어떤 ocho con display en este campo. Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, ustedes, ay, ay, esa negra linda Ay, que me tiene loco Y que me come un poquito a poco Ay, esa negra linda Ay, que me tiene loco Y que me come un poquito a poco Ay, la, 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 la Mi negra linda, nunca me dejes Ay, la, 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 la Mi negra linda, nunca me dejes Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Puedo darnos sin vacilepe y su mano Y nos casamos en los calles de caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novena Cuando se pinta de los trece Se enfermó de gravedad ¿Qué dice? Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de losito Pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito Pero cola de pescado ¡Vamos arriba, sí! Na, 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 na Life is life Na, 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 na Bada, 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 lay Na, 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 na Life is life Na, 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 na ¡Cupia! A orillas del río Bravo Hay una linda región A orillas del río Bravo Hay una linda región Un pueblito que llevo Muy dentro del corazón Un pueblito que llevo Muy dentro del corazón ¡Rigüe ese amor! Mi matamoros queridos Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Mi matamoros queridos Nunca te podré olvidar Y mi también con la maulita Nunca te podré olvidar Na, 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 na 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 Nunca te podré olvidar ¡Eh! La palma para arriba, sí Ok, mi gente Hasta aquí ha sido puro calentamiento Aquí empieza el desmadrito Canta con la tunda Que se escuche, chingo Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na No más que lo vamos a hacer Al ritmo de cumbia La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas ¡Vamos! Como un perro ¡Eh! Y cuando llegaste me miraste Y me dijiste loco Que estás mojado ¡Bien mojado! Ya no te quiero ¡Cumbia, cumbia! Me hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y ya no sé qué hacer La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Mil horas ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Como un perro ¡Eh! Y cuando llegaste me miraste Y me dijiste loco Estás mojado ¡Bien mojado! Ya no te quiero ¡Vuelva pa' arriba mi gente! ¡Muy bien! Mueve la cadera, mami Mueve la cadera Mueve rico, rico, rico Mueve, mueve la cadera Pepito, te traigo Un gran bizcocho De los ochentas ¡Lin May! ¡Muy bien! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Tú, ¡cumbia, cumbia, cumbia! ¡Poká, cumbia! ¡Ándalenos a palita! Yo quiero una androca ¡Viva la cadera! ¡Qué lindo es tu cuco ¡Qué sabroso! ¡רגlito o sabecito! ¡Qué lindo es tu cuco! ¡Vamos pa' arriba mi gente! Na, 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 na 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 ¡ soberbio, ba, ba! Na, 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 na La, 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 la Amigos, gracias por continuar con nosotros. Es para mí un gusto poder llegar a través de micrófonos de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación a llegar a ustedes de alguna manera haciéndoles un pequeño homenaje a ustedes, amigos de la mano de obra, peones, encargados de obra, maestros albañiles, carpinteros, fierreros, yeseros, pintores, toda esa gente que nos ayuda a realizar nuestro trabajo. Gracias porque siempre ustedes están ahí muy al pendiente de lo que nosotros les decimos, de todas las observaciones. Es muy padre trabajar y hacer equipo con ustedes. Siempre tenemos algo que aprenderles, siempre también es ese intercambio de conocimiento que hacemos entre ustedes, la mano de obra, y nosotros como arquitectos, como ingenieros. Por cierto, también hay un saludo a mis queridos colegas arquitectos, ingenieros, que también les gusta también esta música que ponen nuestros queridos amigos de la construcción. Pues vamos a seguir escuchando más música. ¡Qué calor que tengo yo, que levanten la mano como yo, el que quiera abrir el cartón, el que quiera abrir el cartón! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor que tengo yo, que levanten la mano como yo, el que quiera abrir el cartón, el que quiera abrir el cartón! ¡Qué calor que tengo yo, que levanten la mano como yo, el que quiera abrir el cartón, el que quiera abrir el cartón! de caguama va a empezar a rolar, que levante la mano el que quiera chupar, el cartón de caguama va a empezar a rolar, el cartón de caguama va a empezar a rolar. En mi favor con superladas, Veracruz y Colombia, hermanados por la cumbia, y duvidu pa pao. Y duvidu pa pao, un beso pa pao. Que guapo yo soy, que guapo yo soy, así. Amigos, estamos de regreso, ya nos están contactando, gracias por todos sus saludos. Gracias al, aquí voy a saludar al arquitecto Juan, muchas gracias por sus comentarios. También hay un saludo al maestro Jesús, a Carlos, a un fiel seguidor de este programa que es Julián. Gracias Julián. También quiero enviar un saludo a mis queridos colegas, arquitectos, ahí para la arquitecta Odi, amiga, muchas gracias. Yo también sé que eres muy bien seguidora de todos los programas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Un saludo para el ingeniero Jaime Martínez, saludos Inge, muchas gracias por sus comentarios. Ay, quiero enviar un saludo muy especial al arquitecto Porfirio Cruz, que tuve el gusto de saludarlo. Y este, me dio mucho gusto volver a verlo. Así, este, dada esta situación de que estamos ahorita viviendo de la pandemia, pues no nos habíamos visto. Y hace poco, este, pues nos reencontramos y me dio mucho, mucho gusto saludarlo. Gracias y saludos. Y recuerden, amigos, ahorita que toqué este tema de la pandemia, pues que no bajemos la guardia, ¿verdad? Sé que en obra es un poco complicado cuidar, llevar a cabo estas medidas de higiene que se nos piden. Pero pues hagamos todo lo posible por llevar, hacer lo que nos corresponde, ¿verdad? A veces es complicado, pues traer el cubrebocas en la obra o la careta. Pero dentro de lo que cabe, pues ahora sí que hay que tratar de cuidarnos y cuidar a nuestra gente, que es gente muy, muy valiosa, de verdad. Muchas gracias por estar con nosotros, por apoyarnos, por compartir su conocimiento con nosotros. Recuerden que somos, hacemos un trabajo en equipo. Ustedes como mano de obra, nosotros como arquitectos o ingenieros, siempre estamos trabajando a la par. Pues amigos, vamos a seguir escuchando esta música tan alegre para ahí hacer nuestra chamba de la mejor manera. ¡Ay, mi mamá cumbia! ¡Ay, mi mamá cumbia! ¡Eres tú la diosa! ¡Con la luna llenada comienzo tu ritual! ¡Y hechiza una magia cuando empiezas a bailar! ¡Ay, ay! ¡Ay, mi mamá cumbia! ¡Ay, mi mamá cumbia! ¡Eres tú la diosa! ¡Marcan tus cadenas los sonidos del tambor! ¡Y tu piel morena embrujado en el acordeón! ¡Ay, ay! Baila esta cumbia con la cintura Baila esta cumbia con mi guachete seguiré Baila esta cumbia con la cintura Baila esta cumbia con mi guachete seguiré Baila esta cumbia con mi guachete seguiré Ay mi mamá cumbia eres tu la diosa Marcan tus caderas los sonidos del tambor Y tu piel morena ha embrujado mi acordeón Ay, ay Baila esta cumbia con la cintura Baila esta cumbia con mi guachete seguiré Baila esta cumbia con la cintura Baila esta cumbia con mi guachete seguiré Baila esta cumbia con la cintura Baila esta cumbia con la cumbia con la cintura Baila esta cumbia con mi guachete seguiré 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 La reina de la cumbia O bien enviarnos un correo electrónico A radiosuperacioncmc.gmail.com O si ustedes entran ahí a nuestro Face de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Ahí hay una pestañita que dice Whatsapp, le dan click Y nos pueden enviar el Mensaje, ya sea saludos Si quieren alguna canción, alguna melodía En especial, pues con gusto se las vamos A complacer O también si ustedes Ahí es el cumpleaños de alguno de sus compañeros Si quieren felicitarlo Pues adelante, lo pueden hacer Y con mucho gusto le vamos a poner aquí Las mañanitas También recuerden que para nuestra gente La construcción Pues a veces el trabajo no es tan Estable o tan seguido Y ustedes han quedado Sin chamba en este momento Pues también nos pueden enviar Un correo electrónico, un whats O hablarnos aquí en cabina Proporcionarnos un número y que servicios Ofrecen y por supuesto que nosotros Vamos a dar a conocer su nombre Su teléfono y los servicios que prestan Para que pues alguna persona Que necesite de estos servicios Se pueda poner en contacto con ustedes Recuerden que nosotros Somos un radio superación Medio y voz de los grupos vulnerables Y la ciudadanía Estamos para ayudarnos Estamos para apoyarnos Y esta es una manera De apoyar a toda esa gente De la construcción Entonces amigos Vámonos con la siguiente melodía Un policía que es mudo A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos En el parque se encontró Un policía que es mudo A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos En el parque se encontró Al saber esta noticia Los padres fueron a ver al juez Y junto con periodistas Le preguntaron que cómo fue Mandaron traer al juez Mandaron traer al mudo Y oiga a usted lo que yo escuché Mandaron traer al mudo Y oiga a usted lo que yo escuché ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿De qué les acusa? Que se cuiden todos Ahí viene el mudo Esos rebeldones Ahí viene el mudo Y esos periodistas Ahí viene el mudo Esos locutores Ahí viene el mudo Y la santanera ¡Ey! Ahí viene el mudo Y las chaparritas ¡Ey! Ahí viene el mudo Y los estudiantes ¡Ey! Ahí viene el mudo Y las mamacitas ¡Ey! Ahí viene el mudo ¡Vamos! ¡Arriba las manos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias Gracias a la santanera Gracias amigos Espero estén disfrutando De esta música A esta hora Que es precisamente La hora de echarse ahí El taco Y ya vemos como El maestro El peón Ya andan ahí Este Pues ahora sí que Recolectando la La coperacha Para ir a comprar El refresco Las tortillas Y también nosotros Y también nosotros Pues ahí compartir con ustedes Un taco Una torta El refresco El agua También es Para nosotros Muy padre Tener estos momentos Tener estos momentos Tener un avance En donde hay que apretar A cada momento A cada momento Siempre lista para vos En cada esquina Tenés una oportunidad Para disfrutar tu Coca-Cola Siempre fría Siempre amar Destapa una Coca-Cola Destapa felicidad Desde siempre Le hemos puesto Color a todo A donde vamos Llenamos los estadios En donde estemos Hacemos toda una fiesta Siempre ahí Apoyando Hoy Nos toca apoyar De otra forma Y no solo a 11 Sino a todo un país Y lo haremos en casa Ahí Donde está Lo que más importa Sabemos que no será fácil Pero Recuerda lo que juntos Hemos logrado En esos momentos Recuerda De que estamos hechos Hoy el grito de México No es hacia la cancha Es hacia millones de mexicanos Que amamos este país Es el grito de apoyo A los que se quedan en casa Al que no tiene de otra Y sale a rifarse A las estrellas Que sin un número en la espalda Dejan todo en la cancha Va por los que nos llenan De historias Y por los que nos llenan De esperanza Hoy más que nunca Vamos México ¿Has buscado alguna vez Un hotel en internet? ¿Has visto la cantidad De precios diferentes Que hay para la misma habitación? Tribago te ayuda a comparar Los precios De más de 700 mil hoteles En más de 175 páginas web En vez de perder tiempo Y dinero Tribago te lo hace fácil Para que encuentres Tu hotel ideal Al mejor precio Solo entra a tribago.com Y escribe tu destino Selecciona en dos clics La fecha de llegada Y salida Y busca Así de simple Tribago busca al instante Entre cientos de páginas web Y te muestra Los hoteles disponibles Selecciona el precio máximo Que quieres gastar Elige el número de estrellas O filtra por las puntuaciones De los usuarios Tribago te muestra Los diferentes precios disponibles Para una misma habitación Así puedes estar seguro De encontrar tu hotel ideal Al mejor precio En tribago.com Hotel Tribago Ah Y ya estamos Con la pandemia Tropical Andábamos todos Muy contentos Teníamos ganas De ir a pasear Pensábamos Irnos a la playa Para bañarnos En el mar Llegando Estamos helados En puerto Nos dicen Ya no pueden pasar ¿Qué pasa? Lo queríamos saber Pregúntete Al doctor Cantel Comienzan Comienzan las noticias Que laves en las manos Que cuiden su familia También a los ancianos Que es un bicho muy feo Que llegó de la china Y el COVID-19 Nos dejará en la ruina Que te quedes en casa Quedas en casa En tu sana distancia Que uses cubrebocas Que te limpies con gel Y es una pandemia Que te puede dar tos Que en la fase uno Que en la fase dos Colombia Tropicalísimo Apache Comienzan las noticias Que laves en las manos Que cuiden su familia También a los ancianos Que es un bicho muy feo Que llegó de la china Que el COVID-19 Nos dejará en la ruina Que te quedes en casa Quedas en casa En tu sana distancia Que uses cubrebocas Que te limpies con gel Y es una pandemia Que te puede dar tos Que en la fase uno Que en la fase dos Que en la fase dos Amigos Estamos de regreso Espero estén disfrutando De esta música Que la escogemos Especialmente para ustedes Recuerden que El ritmo del albañil Es un programa Dedicado a la mano De obra De la construcción Es una manera De homenaje Para todos aquellos amigos Que nos apoyan Y nos ayudan Todos esos trabajadores Que trabajan Ahora sí que Codo a codo Con nosotros En las inclemencias Del tiempo Ahorita que tenemos Lluvia Calor Aire Frío Todo eso soporta Nuestra gente De la construcción Para mí Es un gusto Estar transmitiendo Totalmente en vivo Desde nuestra cabina Recuerden que Para mí es muy importante Que ustedes amigos De la construcción Se sientan queridos Apoyados Y yo podré estar Haciendo mis actividades Propias Como arquitecta Pero yo siempre Me traslado Con mucho gusto A esta cabina Para poder llegar Para ustedes A través de nuestro programa De al ritmo Del albañil Les recuerdo Nuestro teléfono En cabina El 951 688 69 81 También Nuestro face De editorial Corporativo De medios De comunicación Y radio Superación Medio y voz De los grupos Vulnerables Y la ciudadanía Ahí hay una pestañita Que los lleva al what Si ya Nos pueden ahí Pedir la canción Que ustedes quieran Enviar saludos Comentarios Por supuesto Que los vamos a A dar seguimiento Pues amigos Yo me despido De ustedes Y los invito A que sigan A que el día de mañana Me sigan escuchando Y sigan disfrutando De esta buena música Este es su programa Al ritmo del albañil Construyendo Con sensibilidad musical Se despide de ustedes Su amiga La arquitecta Monserrat Olivio Vámonos muchachos Vámonos con música Esto suena Y dice Para todos ustedes Popurrí Bambos Vamos a ver Vamos a ver Todo el mundo A la pista Agárrense por aquí Y vámonos bailando Para que recuerde Estamos en el último Set Musical ¡Vuelo! 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 Y los hombres A un lado de ellas ¿Verdad? Estas manos arriba, estas manos arriba, 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 arriba Arriba las manos, damas y caballeros Para que nos demuestren que no se han cansado de bailar esta tarde Arriba, 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 hey Arriba, abajo 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 Y ya se cansaron Rosita Una mano arriba Una mano arriba, una mano arriba Una mano arriba, una mano arriba Y dice Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Las manos arriba, eh, las manos arriba, 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 las manos arriba. Como que ya se cansaron, bájale poquito Paco, bájale poquito porque yo quiero escuchar ese grito de las mujeres. Mujeres, como que les falta una chela para que griten más fuerte, ese grito de las mujeres, qué bonito, y el silbido de los hombres, el silbido de los hombres, no hay, no hay verdad, arriba las mujeres. Arriba las chivas, o arriba la América, arriba todos nosotros, sí señor, que siga la fiesta, que siga la fiesta, continuamos, esto es, Carismas Show. Arriba las chivas, o arriba la América, arriba todos nosotros, sí señor, que siga la fiesta, continuamos, esto es, Carismas Show. Arriba las chivas, o arriba la América, arriba todos nosotros, sí señor, que siga la fiesta, continuamos, esto es, Carismas Show. Arriba las chivas, o arriba la América, arriba todos nosotros, sí señor, que siga la fiesta, continuamos, esto es, Carismas Show. Arriba las chivas, o arriba la América, arriba todos nosotros, sí señor, que siga la fiesta, continuamos, esto es, Carismas Show. Arriba las chivas, o arriba la América, arriba todos nosotros, sí señor, que siga la fiesta, continuamos, esto es, Carismas Show. Arriba las chivas, o arriba la América, arriba todos nosotros, sí señor, que siga la fiesta, continuamos, esto es, Carismas Show. Arriba las chivas, o arriba la América, arriba todos nosotros, sí señor, que siga la fiesta, continuamos, esto es, Carismas Show. Arriba las chivas, o arriba la América, arriba todos nosotros, sí señor, que siga la fiesta, continuamos, esto es, Carismas Show. Arriba las chivas, o arriba la América, arriba todos nosotros, sí señor, que siga la fiesta, continuamos, esto es, Carismas Show. Carismas Show. Arriba las chivas, o arriba la América, arriba todos nosotros, sí señor, que siga la fiesta, continuamos, esto es, Carismas Show. Gracias, gracias, gracias de verdad. En vivo, en vivo. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables, transmite desde la capital del estado de Oaxaca, en el sur de la República Mexicana. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Agüita, agüita, me toco, me toco Quiero que me des, me muero de sed Me muero de sed, mi negra, con este solazo La fiesta está bien sabrosa, y ahora nadie me hace caso Me muero de sed, mi negra, con este solazo La fiesta está bien sabrosa, y ahora nadie me hace caso Agüita, agüita, me toco, me toco, me toco, me toco Agüita, agüita, me toco, me toco Quiero que me des, me muero de sed Pero yo sigo gozando, no me pierdo ni un compás Y me estoy deshidratando, y ahora ya no aguanto más Pero yo sigo gozando, no me pierdo ni un compás Y me estoy deshidratando, y ahora ya no aguanto más Agüita, agüita, me toco, me toco Quiero que me des, me muero de sed Agüita, agüita, me toco, me toco Quiero que me des, me muero de sed Agüita, agüita, me toco, me toco Quiero que me des, me muero de sed Agüita, agüita, me toco, me toco Quiero que me des, me muero de sed Agüita, agüita, me toco, me toco Agüita, agüita, me toco, me toco En la calle, en un kiosco, en un bar, en el living Viajando, charlando, jugando, compartiendo Solo, con amigos, con tu novia, con tu novio En cada esquina, a cada momento, siempre lista para vos En cada esquina, tenés una oportunidad para disfrutar tu Coca-Cola Siempre fría, siempre amada Destapá una Coca-Cola, destapá felicidad Buenas tardes amigos del Editorial Corporativo de México Nosotros los corresponsales acá en Argentina Los saludamos por estos 16 años de trayectoria Y vamos por 16 años más México, Brasil, España, Estados Unidos, Argentina Y los que se vayan a sumar, ¿sí? 16 años de trabajo ininterrumpido En ser la voz de las voces que no se escuchan En México y ahora acá en Argentina Gracias por habernos dado este honor De ser corresponsales nosotros de ustedes Un saludo grande a todos los colegas De la Editorial Corporativa de Medios de Comunicación Desde acá, desde Argentina Quien les habla, el licenciado Daniel Arias Villalba ¿Has buscado alguna vez un hotel en Internet? ¿Has visto la cantidad de precios diferentes Que hay para la misma habitación? Tribago te ayuda a comparar los precios De más de 700 mil hoteles En más de 175 páginas web En vez de perder tiempo y dinero Tribago te lo hace fácil Para que encuentres tu hotel ideal Al mejor precio Solo entra a tribago.com Y escribe tu destino Selecciona en dos clics la fecha de llegada Y salida Y busca Así de simple Tribago busca el instante Entre cientos de páginas web Y te muestra los hoteles disponibles Selecciona el precio máximo que quieres gastar Elige el número de estrellas O filtra por las puntuaciones de los usuarios Tribago te muestra los diferentes precios disponibles Para una misma habitación Así puedes estar seguro De encontrar tu hotel ideal Al mejor precio En tribago.com Hotel Tribago Estás escuchando Radio Superación Medio y voz de los grupos vulnerables Y la ciudadanía 16 años De llegar a acceder Y sensibilidad a vivir Radio Superación Medio y voz de los grupos vulnerables Y la ciudadanía Agradece el elabor de tu preferencia Nos seguimos escuchando En la próxima ocasión Llevamos hasta ti digitalmente La música Para tu sensibilidad auditiva Gracias por tu preferencia Gracias por tu preferencia